Mantenemos firme nuestra medida como ADP, exigiendo todas las demandas que nosotros hemos presentado al Ministerio de Educación, donde se han cumplido, no dirámos que en una gran minoría. Ahí tenemos el seguimiento que se le ha estado dando a la Escuela de Ligüero. Damos las gracias y felicitamos la intervención del señor Sibelio González, el viceministerio de Educación, el señor Henry Santos, director de gabinete, le damos las gracias por el empoderamiento y llamado que nosotros hicimos y ellos están trabajando, van avanzando y felicitamos esa parte. Ahora bien, nosotros seguimos exigiendo lo que es la igualación de salario, la distorsión salarial, la reconstrucción y construcción de muchas escuelas que están en mal estado, la sensibilización del horario jornal escolar extendida, donde los maestros han servido, lo tienen como un plan social, donde los maestros no tienen tiempo para almorzar. Nosotros exigimos que esos talleristas lleguen a los centros educativos y consta, hacerle constar que los maestros siguen su horario normal de 7 y media de la mañana a 4 de la tarde. Los estudiantes salen a las 3 de la tarde para que el maestro se quede planificando y así poder dar una clase de calidad como lo exige la sociedad y lo exige el Ministerio de Educación. Ahora nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Educación de que sigan cumpliendo con las demandas. Ya los maestros han estado llegando donde hacían falta y felicitamos esa parte. Pero sí queremos un cambio de actitud de esa manera arrogante y prepotente que presenta la directora distrital de este distrito en contra de algunos maestros. Al Ministerio que tome carta en el asunto porque nosotros seguiremos firmes exigiendo que la educación sea de calidad y de la mano con el Ministerio de Educación. Hay formas de que se le ponga atención a toda nuestra demanda. Tú sabes cuando un proceso se inicia es bien pensado con la cabeza fría y nosotros sopesando esa parte como comité municipal y una asamblea de maestros, de más de 800 maestros, se determinó ese horario. Ahora tú sabes que una decisión de una asamblea solamente lo tumba otra asamblea y eso quede sin efecto. Pero nosotros estamos analizando, seguiremos buscando soluciones que beneficien a la calidad de la educación sin perjudicar a los estudiantes. Han querido confundir cuando dicen que los estudiantes están perdiendo una nueva clase. No, la están ganando. Porque un maestro que se quede planificando, socializando y organizando el aula para el día siguiente, es decir que el estudiante va a ser beneficiado que recibirá una clase con mayor eficiencia y de mejor calidad. A los maestros que sigan apostando a nosotros, que confíen en nosotros y que si nosotros nos cumplen con las demandas que venimos exigiendo, pues nosotros daríamos un chin más. Pero siempre y cuando sin perjudicar ni los maestros, tampoco los estudiamos. Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites Acceso sin límites Acceso sin límites Acceso sin límites